...las exposiciones que se dieron acá, porque verdaderamente a uno lo hacen reflexionar. Y reflexionando creo que podemos ir encontrando caminos para poder acercarnos y transmitírselos al pueblo, que está bastante confundido, y que creo que eso es una de las tareas fundamentales que tenemos que encarar. Es decir, buscar los medios para hacerles llegar nuestras opiniones respecto a todas estas cosas tan horrorosas que están pasando, así como se hizo con la carta esta que sacó carta abierta la semana pasada. Y que hoy toma especial significación el acto del 24 de marzo. Y especial significación tiene que tomar la participación, en primer lugar, de todos nosotros, todos los que podamos, porque no tengamos, digamos, dificultades físicas o de algún otro tipo. Pero que signifique verdaderamente una presencia que muestre cuánto son los que estamos con la política de derechos humanos que se ha llevado adelante hasta ahora y los avances que hemos llegado a permitir. Sobre todo, sobre todo, porque viene matizado por dos cosas. La primera es la visita de Obama, que pareciera que ahora se trafocaron las cosas y él también pasa a ser un defensor de los derechos humanos. Sobre todo, porque permite la visualización de algunos documentos, y digo algunos porque no sé si van a ser de todos o van a ser de algunos, de algunos documentos de los que están activados y que se les ha pedido su desclasificación. Ojalá que sean todos. Tengo miserias dudas. Pero, además, de la visita de Obama, que viene a ser esta bendición, está el gravísimo problema que estamos viviendo hoy en nuestro Congreso Nacional. Gravísimo problema que tiene, obviamente, una base de sustentación, y es que nuestro rol dentro del Frente, nuestro rol, me refiero al mío y a todos los que participamos dentro del Frente para la Victoria, no ha sido lo suficientemente positivo como para que muchos a los cuales teníamos que llegar le hayamos transmitido verdaderamente cuáles eran nuestras ideas y cuáles eran nuestras intenciones. Y digo esto porque la pelea con los buitres en este momento, yo no sé, efectivamente, si es válida, me parece que no, la consigna Patria-Buitres. Pero sí es válido decir que los buitres son los carroñeros que compraron una deuda a precio vil una vez que se había hecho la reestructuración de la deuda, que fueron apañados por el sistema financiero internacional para que nos presionaran, que crearon una organización que se dedicó a denostar todo lo que hicimos acá durante el gobierno kirchnerista, que trabó cientos de embargos para tratar de acotar la actividad que llevaba adelante el gobierno, que no aceptó lo que aceptaron el 93% de los bonistas, es decir, no aceptaron lo que aceptó la absoluta mayoría de la propuesta de pago que se le hizo en su momento. Y que sobre todo, además, se dieron el lujo de que como los bonos estaban emitidos con la justicia, avalados por la justicia de Estados Unidos, encontrar un juez que dijo lo que dijo y el pari-pasu lo interpretó, no que tenía que cobrar lo mismo que el 93%, sino que tenía que cobrar el 100% de lo que es la deuda. Y bueno, estas son las personas con las cuales nosotros estamos discutiendo. Entonces, es cierto que estas personas, con Paul Singer a la cabeza, son las que financian al Partido Republicano. Acá hablábamos de la financiación de los partidos políticos. Muy bien. Allá ellos financian al Partido Republicano. Lo cual indica que están sólidamente unidos a toda la estructura de lo que es la política económica de Estados Unidos. no solamente están ligados, yo creo que la conduce. Y acá lo que comentó un compañero recién, Alejandro de Roja, Wall Street dijo, nuestra, ya asumimos, digamos, la dirección de la política económica en Argentina. Entonces, acá lo que yo digo es que cuando nosotros hablamos de los buitres y cuando nosotros le estamos cuestionando a nuestros diputados, a nuestros senadores su actuación, yo puedo entender que ellos lo que están haciendo es tratar de cuidarse el trasero para tratar de quedar bien con el gobierno y poder rapiñar algún pesito por ahí para hacer alguna obra que les permita decir ante el pueblo que ellos están trabajando, que ellos están haciendo cosas. Nosotros, nuestra actividad es la de decirles que con eso no avanzamos un centímetro, con eso retrocedemos, porque todas las cosas que hacen, todas las cosas que hacen están impregnadas con su ideología y su ideología no es la de dar a la independencia la soberanía y mantener nuestra dignidad. Su idea es absolutamente contraria a todo eso y esto es lo que nos perjudica y esto es lo que nos deshace. Entonces, esta gente cuando acepta estas ládivas, cuando quiere seguir en el poder a pesar de que no lo tenga y negocia esto, eso es lo que tenemos que denunciar y lo vamos a denunciar y para mí no tiene ningún tipo de justificativo el hecho de decir están entre el palo y la pared. No, recién decía Horacio, aunque haya uno que se levante y sea uno el que diga qué son las cosas que se están discutiendo, cómo se están discutiendo y que esto trascienda. Nosotros no lo podemos permitir que esto pase en las condiciones en que está pasando. Tenemos que desnudar esta situación porque este es el preámbulo a que luego vamos a venir y acá se dijo no importa si un punto más o un punto menos en los préstamos que vamos a tomar. Acá lo que se viene es una política económica dirigida por quienes quieren obtener de nosotros las mismas cosas que obtuvieron en el pasado las mismas cosas que tuvieron en el pasado y no es solamente los intereses efectivamente que vamos a pagar de lo que es la deuda y lo que se está llevando adelante sino además la orientación que le vamos a dar a las cosas la orientación que tenemos que tener. Quiero citarles un ejemplo de lo que estamos pagando por este tipo de cuestiones. Ya se hizo público hace un tiempo que hubo una investigación muy importante en la lucha contra el cáncer llevada adelante por un científico que está en la fundación de Loa por la ver en la cual encontraron que bueno redireccionando la acción de unos virus que son comunes como los los que producen el refrio y demás tipos de enfermedades así modificándolos digamos se podría o se puede mejor dicho lograr atacar a las células cancerígenas las identifican y las atacan y además incitan a los anticuerpos generados por los glóbulos blancos a que también participen de esa actividad esto es un esto es un digamos una síntesis importantísima acá en la Argentina se hizo la fase 1 de esa de esa investigación y bueno así como recién dijimos o mencionó el compañero que acaba de hablar que los los contratos no tendrían que haber estado y que la universidad de la matanza hizo lo que hizo y debe haber otras cosas que nos equivocamos en esto precarciadamente no pudimos conseguir financiación local para hacer la fase 2 y para hacer la fase 3 y seguir adelante y se la tuvimos que vender vender la patente a una fundación en Estados Unidos para que siga adelante con el proyecto y poder conquistarlo y se obtuvieron algunas cosas pero obviamente cuando uno se sienta a negociar en estas condiciones como cuando se sienta con los buitres se sienta a negociar con alguien cuya magnitud lo que significa frente a nosotros es nosotros somos nada frente a ellos y se obtuvo una ventaja y es que para la República Argentina si estos medicamentos o este tratamiento funcionara van a tener un tratamiento preferencial hasta ahí llegamos van a tener un tratamiento preferencial bueno esto fue lo que se obtuvo en la negociación ahora si esto hubiera sido llevado adelante por nosotros y financiado por nosotros o sea por el Banco del Sur por lo que fuera por donde estaríamos en una situación absolutamente distinta para que tengan una idea se está hablando de una cifra que la inversión estaría en el orden de los 500 millones a los 1000 millones de dólares para poder finalizar este proyecto que les acabo de contar y esto lo estoy denunciando porque cuando las políticas están no están a favor del desarrollo de este tipo de cuestiones son las que nos conducen después a las calles con sin salida de la restricción externa estas son las políticas que nos conducen estas políticas que son negociar ahora con los buitres permitirles ahora que el fondo monetario se haga cargo de la situación económica nosotros tenemos que denodar nuestra actividad para que denunciar esto de todas las situaciones que podamos sacar la mayor cantidad de gacetilla de comunicado de lo que sea lo que sea necesario para ser el aguijón que tengan siempre que lo tengan metido dentro de la oreja y que no puedan ni siquiera pensar porque es la única manera que yo encuentro de que el pueblo vaya tomando conciencia de que es lo que se está discutiendo no se está discutiendo solamente que le van a sacar y ya le sacar un poco del bolsillo económicamente sino lo que le están sacando de independencia para tomar decisiones que nos conduzcan en un sentido correcto más allá de lo que es el corto plazo bueno muchas gracias compañeros aplausos aplausos aplausos